Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Tranformación lista! ¡Sí! De acuerdo. Demuestren lo que tienen. De acuerdo. ¡Ahora ustedes! Muy bien, mi turno. ¡Estoy volando! ¡Miren! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Que tengan un buen viaje! No te preocupes. ¿Todos listos? ¡Sí! Entonces, ¡vamos! La aventura espacial de Tayo, parte 1. Hannah y los pequeños autobuses están afuera del taller mecánico por la noche. ¿Y cuándo va a venir? ¡Qué extraño! ¡Estoy en casa! ¿Ah? ¿Qué hacen afuera? ¡Hola, Tayo! Esperamos la lluvia de meteoritos de esta noche. ¡Hemos esperado por mucho tiempo! ¡Y todavía nada! ¿Una lluvia de meteoritos? ¡Ah! ¡Tayo! ¡Ah! ¡Princesa Rey! ¡Ay! ¡Me voy a la cama! ¡Estoy cansado! ¡Yo también! ¡Ya es muy tarde! ¡Deberíamos irnos todos a dormir! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tayo! 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 ¡Ayúdame, Tayo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, Tayo? Amigos, ¿oyeron eso? ¡Alguien me llamó por mi nombre! No oímos nada. Debes haber estado soñando. Es extraño. Estoy seguro de haber oído algo. ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Eso es lo lindo! ¡Es enorme! ¡Y parece que se dirige hacia nosotros! ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver! ¡Aquí no hay nada! ¡Pero lo vimos caer por aquí! ¡Tayo! ¡Princesa Rei! ¡Tayo! ¡He sido secuestrada por Bully! ¿Secuestrada? Eres el único que puede ayudarme. Por favor, sálvame. ¡Por supuesto que sí! ¿Dónde estás? Estoy cruzando la constelación Río de Plata. ¿La constelación Río de Plata? El trébol que tienes a tu lado te ayudará a encontrar el camino. Date prisa, Tayo. Encuentra la constelación. ¡Princesa Rei! ¿Qué pasó, Tayo? ¿Piratas espaciales? ¡Sí! ¡Debemos ir a salvarla ahora! ¡Sí! No, ustedes quédense aquí. Yo iré a salvarla. No quiero ponerlos en peligro. No puedes ir tú solo. Todos iremos a ayudarte. Sí. Después de todo, somos tus amigos. ¡Claro que sí! ¡Amigos! ¡De acuerdo! Entonces vamos a salvar a la princesa. ¡Está bien! ¿Pero cómo llegaremos al espacio exterior? ¡Oh, cierto! Déjenme a mi... ¡Hana! Sé exactamente qué necesitan. ¡Tranformación lista! ¡Sí! De acuerdo. Demuestren lo que tienen. De acuerdo. ¡Ahora ustedes! Muy bien. ¡Mi turno! ¡Estoy volando! ¡Miren! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Que tengan un buen viaje! No te preocupes. ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Entonces vamos! ¡Vamos! ¡Yumi! ¡Vaya! Estamos en el espacio exterior. Así que este es el espacio exterior. ¡Es hermoso! Bien. Encontremos la constelación Río de Plata. ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Roggy! ¡Para! ¡No estamos aquí para jugar! ¡Ese es Rocky! ¡Vaya! ¡Meteoritos! ¡Roggy! ¡No puedes estar por tu cuenta! ¡Pero miren! ¡Hay meteoritos! ¡Meteoritos! ¡Se parecen a... ...naves espaciales! ¡Realmente! ¡Vamos a ver! ¡Roggy! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oye! ¡Basta! ¡Te atapé! ¡Tototoga! ¿Qué sucede? ¡Parece que la nave espacial roja está siendo gusana! ¡Entonces vamos a ayudarlo! ¡Pero cómo! ¡Oigan chicos! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡No intentes escapar! ¡Ahora serás el sirviente del Capitán Bully! ¡No pueden intimidar a otra nave espacial! ¡Déjenlo ir ahora! ¿No sabes quiénes somos? ¡Somos leales al Capitán Bully! ¿Los piratas espaciales secuestraron a la princesa? ¡Entonces no los dejaremos ir! ¡Vamos, cobardes! ¡Vengan y atrápennos! ¡Cómo se atreven! ¡Sí! ¡Ataquen! 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 ¡Oye tú! ¿Ah? ¿Quién eres? ¡Shh! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Ven con nosotros! ¡Esos miedosos! ¡Ahora los tenemos! ¡Ataquen! ¡¿Qué fue eso?! ¡Es un arma nueva! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tú? ¡Muy bien, Rocky! ¡Es hora de la acción! ¡Roduo! ¡Ve por ahí! ¡Te atraparé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Lo hicimos! Gracias por ayudarme. Hubiera estado en grandes problemas si no fuera por ustedes. No fue ningún problema. Me llamo Quick. Gusto en conocerlos. Oye, Quick. ¿Sabes dónde está la constelación Río de Plata? ¿La constelación Río de Plata? Por supuesto. ¿Por qué desean saberlo? Estamos buscando el planeta de Bully. Y escuché que está al otro lado de la constelación Río de Plata. ¿El planeta Bully? No pueden ir allá. Si los atrapa Bully, les hará cosas terribles. No pueden ir allá. Pero tenemos que salvar a la princesa. Por favor, dinos dónde está la constelación Río de Plata. Está bien. Los llevaré allí. ¿Lo harás? Ustedes salvaron mi vida. Así que me gustaría ayudarlos también. Gracias, Quick. Muy bien. Entonces vamos a Río de Plata. ¡Vamos! Los pequeños autobuses volaban acompañados de Quick para encontrar la constelación Río de Plata. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¡Es increíble! Pero, ¿cómo podemos atravesarlo? ¡Nos tomará años cruzarlo! No se preocupen. Me sé el camino. ¿Lo sabes? ¡Allí está! ¡Bien! 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 Tenemos que engancharnos al tren. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Agábrense! ¡Gani! ¡Listo! ¡Bien! ¡Agárrense! ¡Llegamos! ¡Esa fue toda una aventura! ¡Tayo! ¡Ese es! ¿Ese es el planeta Bully? ¡Pero se ve aterrador! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Tu quelcoma mía está brillando! ¡Eso significa... ¡Que la princesa Rí está aquí! Con la ayuda de Quick, los autobuses han encontrado el planeta Bully. ¿Podrán salvar a la princesa Rí? ¡Princesa! ¡Ya vamos! Con la ayuda de su nuevo amigo, Quick, Tayo y los pequeños autobuses han encontrado el planeta Bully, donde se encuentra cautiva la princesa Rí. ¿Serán los pequeños autobuses capaces de rescatar a la princesa? ¡Princesa! ¡Ya vamos! La aventura espacial de Tayo, segunda parte. Este pasadizo secreto nos llevará adentro. La princesa probablemente esté encerrada en el sótano. Bueno, entonces entremos. ¡Espera! ¡Nos atraparán si vamos todos de una vez! Esperen aquí, ¿de acuerdo? Tayo y yo iremos. ¿Solo ustedes dos? No lo sé. No te preocupes, Lani. Vamos a llegar hasta la princesa de manera segura. ¿Listo, Quick? ¡Listo! ¡Tengan cuidado, Tayo! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! La puerta de la prisión. ¿Aquí que la princesa está ahí? ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estuvo cerca! Está bien. Podemos ir ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es la puerta! ¡Ah! Bien. Estaré aquí afuera vigilando. Sigue y salva a la princesa. Bien. Regresaré, Quick. Muy bien. ¡Tayo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Princesa Rey! ¡Tayo! ¿Estás bien, princesa? ¡Tayo, viniste! Te lo agradezco mucho. Tenemos que salir de aquí. ¡Entra! ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡La puerta se cerró! ¡Poli! ¡Te tengo ahora! ¡Te engañé! ¡Has caído en mi trampa! ¿Tu trampa? Quick, ¿qué estás haciendo aquí? Lo siento, Tayo, pero no tenía lección. No puede ser. ¿Qué pasó con mis amigos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Te refieres a estos? ¡Estos! ¡Amigos! Nadie puede ayudarte ahora. ¡Soldados! Sí, Capitán. También arrojen al Miedoso a la cárcel. ¿Qué? ¡P-P-P-P-P-P-Pero lo prometiste! ¿Prometer? ¡No sé de lo que estás hablando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, se escapa! ¡Déjalo! ¡Ese Miedoso no hará nada! ¡Ya tengo lo que quería! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento, Tayo. Te puse a ti y a tus amigos en peligro. No es tu culpa, princesa. Quick es un traidor. Quick no es un traidor. Quick no es malo. Todo es mi culpa. ¿Qué quieres decir? Quick solo quería salvarme. ¿Salvarte? Sí. Soy amigo de Quick, Noah. Bully prometió dejarme ir si Quick los traía hasta aquí. Pero rompió su promesa. Así que eso es lo que pasó. Así que eso ocurrió. Lo siento mucho. Y Quick también. Está bien. Ahora tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Sí, pero no hay forma de hacerlo sin ser atrapados. No hay. A menos que seamos invisibles. Entonces, ¿qué hacemos? Tendremos que ser invisibles. ¿Qué? ¿Cómo hacemos eso? Tayo, ¿aún tienes la calcomanía del trébol? ¿La etiqueta? Sí. Genial. Esto es. Con esta calcomanía podremos ser invisibles por un corto tiempo. Vaya, ¿de verdad? No es posible. ¡Rubri! 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 ¡Dú! ¡Vaya! ¡Está desapareciendo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Noah! Necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué te sucede? La princesa y Tayo han escapado. ¡Es cierto! ¿A dónde fueron? Ahora, Tayo. ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Ahora estoy en un gran problema! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Deténganse ahí! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos, princesa! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡La princesa y el autobús! ¡Escapan! ¡Arrápenlo! 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 ¡Es por aquí! ¡Deténganse ahí! ¡Ah! ¡Ahí esta puerta! ¡Se esta cerrando! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Noah! ¡Sujétate! ¡Lo hicimos! ¡Bravo! ¡Bravo, Dayo! ¡Gracias! ¡Eso fue impresionante! ¡No fue nada! Ahora vamos a ir a buscar a nuestros amigos ¡No sé! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Cómo se atreven a escapar? ¡No pueden escapar de mí! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Es tu última oportunidad! ¡Entrega a la princesa! ¡Y voy a dejar que tú y tus amigos se vayan! ¡De ninguna manera! ¡Nunca lo haremos! ¡Muy bien, entonces! ¡Soldados! ¡Apresen a los tres! ¡Sí, señor! ¡Esperen! ¡Tayo, déjame salir! ¡Princesa Rey! ¡Todo es mi culpa! ¡Déjame salir! ¡No, princesa! ¡Piensa en tus amigos! ¡Pero...! ¡Es la única manera de salvarlos! ¡Vamos! ¡Ahora, recuerda tu promesa! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Princesa Rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, déjate a yo ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necios! ¡Capturen a esos Tota inmediato! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Prometiste que los dejarías! ¿Ah? ¿Cuándo hice eso? ¡Todo! ¡Ah! ¡Esto se acabó! ¡Ah! 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 ¡Hola, amigos! ¡Alto ahí, villanos! ¿Cómo llegaron aquí? ¡Millan! ¡Ah! 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 ¡Vaya, zwik! ¡ni god! ¡Ah! ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡ kurt! ¡Qué pasa?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡ subscribers! ¡No se queden allí! ¡Escuchemos! ¡Atraожно pdtüro Youthna! ¡Afora! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah!!! Yo solo puedo con... ¡Todos ustedes! ¡No tenemos miedo! ¡Así pues, luchemos! ¡Hasta una próxima vez! Gracias a todos. No hay problema. Nos gustó ayudar. Amigos, siento haberlos engañado. Está bien, Quick. ¡Al final los salvaste! Ustedes. Princesa Rey, nos vamos a casa ahora. Gracias a todos de nuevo. ¡Buen regreso a casa! ¡Lo haremos! ¡Adiós! ¡Y nos vamos! ¿No estás contento ahora que nos reencontramos? Sí. Gracias, amigos. ¿Qué sucede? ¡Nos hemos quedado sin combustible! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Princesa Rey? ¿Princesa Rey? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Acaso tuvieron el mismo sueño? ¿Sueño? ¿Cómo podríamos tener el mismo sueño? Muy bien. Es hora de levantarse y prepararte para el trabajo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Vamos, amigos! ¡Espera, Rogi! Los valientes pequeños autobuses rescataron a la princesa Rey. ¿Pero fue todo solo un sueño? ¡La aventura espacial de Tayo! Es de noche. Y Hana está viendo el cielo repleto de estrellas. ¡Hana! ¡Ah! ¡Ahí vienen los otros autobuses! ¡Hola, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Casi es hora de dormir! Adivinen. Hoy va a pasar una gran cometa. Me gustaría verla con ustedes. ¡Oh! ¿Un cometa? ¿Qué tiene de especial el cometa? Nunca he visto uno antes. ¡Yo tampoco! ¡Apuesto que es lindo! Ya está por llegar. Así que mantengan sus ojos abiertos. ¡Miren! ¡Allá! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Es un cometa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es hermoso! Nunca había visto un cometa tan grande. ¡Qué emocionante! ¡Hay muchas estrellas en el cielo! ¡Vaya! ¡Y todas son tan bonitas y brillantes! ¡Vaya! ¡Hay millones de estrellas y otros planetas en el universo además de la Tierra! ¡Vaya! ¿Y quién vive en esos otros planetas? No estoy segura. Nunca he estado allí, así que no lo sé. ¡Quiero ir al espacio! ¡Los autobuses como nosotros no pueden ir al espacio! Sí, solo las naves espaciales pueden ir al espacio. Pero yo de verdad quiero ir al espacio. Bueno, bueno, es tarde. Es hora de dormir. ¡Está bien! ¡Ese cometa era tan bonito! Sí, quisiera verlo de nuevo. Es el más grande que haya visto hasta ahora. ¿A dónde crees que iba el cometa? Quizás. Está en una aventura espacial en este momento. ¡Yo también quiero ir! ¡Ah! ¡Tayo! ¡Otra vez! ¡Yo voy a dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! Me pregunto cómo será el espacio. Me gustaría poder ir. ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Despierta! ¡Hana! ¿Qué pasa? Tengo algo que mostrarte. Ven, sígueme. ¡Pero tengo sueño! ¡Hana! ¿Qué es eso? Aquí estamos. ¿Qué es eso? ¡Tatá! ¡Vaya! Es una nave espacial que inventé. Dijiste que querías ir al espacio. ¡Sí! Pues ahora puedes ir si te sujetas al cohete. ¿De verdad? ¿Puedo ir al espacio? Sí. Así que sube a bordo. ¡Vaya! Ahora prepárate. Enviado. ¡Listo! ¿Estás listo para tu aventura espacial, Tayo? ¡Sí! ¡Listo como nunca! Por cierto, debes regresar antes de acabar tu gasolina, ¿de acuerdo? ¡Bien! ¡Afirmativo! ¡Veamos! ¡Estoy volando! ¡Tayo! ¡Feliz viaje! ¡Bien! ¡Deseame suerte! ¡Al espacio! ¡Y más allá! ¡Va! ¡Jujú! ¡Estoy volando! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo creo! ¡Estoy en el espacio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Es el cometa que vimos! ¡Sí! ¡Espérame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero perdí el rastro del cometa! ¡Oh! ¡Hay otro cometa! ¡Oh! 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 ¿Por qué ese cometa se tambalea? ¡Oh! ¡Es una nave espacial! ¡Me voy a acercar para ver! ¿Hay... alguien adentro? ¿Hay alguien adentro? ¿Hanna? ¿Hanna? ¿Quién es esa? ¿Tu nombre no es Hanna? Soy Rey, princesa del planeta Trebol. ¿Y quién eres tú? Yo me llamo Tacho. Por lo que sea, eres igual a alguien que conozco. ¿Lo soy? ¿Qué le pasó a tu nave espacial? Estaba escapando del pirata espacial cuando mi motor se averió. ¿Un pirata espacial? Sí. Debería regresar al planeta Trebol antes de que Bully me atrape. Entonces, déjame llevarte. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ahí estás! ¡Payo, el pequeño autobús! ¡No tiene sentido escapar, princesa Rey! ¡El pirata espacial! ¡Princesa Rey, suba a por acá! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Defente ahí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me caí! ¡Nunca podrán escapar de mí jamás en su vida! ¡Ah! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Te vengo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Encender acelerador a fondo! ¡Nunca escaparán! ¡Vamos a chocar, Tayo! ¡Oh, sosténgase bien! ¡Los tengo! ¡Es ahora o nunca! ¡No! ¡Hurra! ¡Eso sí que fue una explosión! ¡Tayo, eres increíble! ¡No es nada! ¡Eso es mi planeta! ¿Eso es el planeta Trébol? ¡Sí! ¡Vamos, Tayo! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Bienvenida, princesa Rey! ¡Vaya! ¡Aquí estamos finalmente! ¡Vaya! ¡Este planeta es muy lindo, princesa Rey! ¡Gracias a ti pude regresar! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Estás herido! ¡Me golpeó un meteorito tratando de escapar! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Por mi culpa! ¡Te voy a poner esto! ¡Listo! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Es un Trébol mágico. Te sanará de inmediato. ¿De veras? ¡Gracias! Yo soy la que debe estar agradecida. Gracias por rescatarme, Tayo. ¡No fue nada! Ahora que estás segura en casa, yo debería regresar. ¡Que tengas buen viaje y no olvides regresar! ¡Bien! ¡Seguro regresaré! ¡Despega! ¡Adiós! Tayo despegó hacia el espacio para regresar al garaje. ¡Vaya! ¡Esto fue una aventura increíble! ¡Ya casi llego! ¡Debo estar sin combustible! ¡Oh, no! ¡Estoy en problemas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sálvenme! ¡Tayo! 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 ¡Despierta! ¿Estás bien? ¡Princesa Rey! ¿Princesa? ¡No! ¡Soy yo, Hannah! ¡Oh! ¡Hannah! ¡Debe ser! ¡Seguro! Estabas soñando. ¿Soñando? ¡Todo fue un sueño! Tienes que levantarte ahora o llegarás tarde al trabajo. ¡Oh, bien, Hannah! ¡Tayo! ¡Apresúrate! ¡Es hora de trabajar! ¡Bien! ¡Feliz día! ¡Tayo! ¡Eres un dormilón! ¡Disculpenme todos! ¡Tú eres el que siempre llega tarde, Robby! ¡Tayo no podía creer que su aventura espacial fue solo un sueño! ¡Ah! ¿Qué es eso? Pero algo me dice que su sueño fue real. ¡Gracias por ver el video! ¡Páates!